Vamos a calcular la posición del punto de vista de un coche. Hacemos el boceto del auto, simplemente hacemos la caja, por ejemplo una caja frontal y otra hacia atrás. Vamos a cerrarlo por aquí, es un coche moderno aerodinámico, y aquí la caja anterior. Aquí tenemos el perfil del auto, y aquí vamos a poner el parabresas. Esto vamos a inclinarlo todavía un poco más. Vamos a ampliar aquí un poco el habitáculo. Y aquí hacer la forma de la puerta. Hacemos un cuadrilátero aquí para la rueda, y aquí el cuadrilátero para la rueda anterior. Como vemos en perspectiva cónica, los cuadriláteros no son semejantes, no son proporcionales, sino que tienen distinta forma. Uno es más estrecho que el otro. Podemos hacerlas en diagonales. Y luego, si esta es una vertical, podemos coger el punto medio y unirlo, de manera que tenemos aquí una división que es perfectamente válida. Lo mismo aquí. Entonces tenemos cuadriláteros por los que ya podemos incorporar una elipse, que es la forma de la rueda en general. Y aquí la otra. Bueno, nos imaginamos por aquí la forma anterior. Y aquí ya lo vamos a redondear más todavía. Y nos imaginamos el punto medio, que divide al auto en dos partes simétricas, respecto a este plano de simetría en 3D. Y ahora ya lo metemos hacia abajo, para facilitar las entradas en pendientes. Entonces, este fragmento también igual aquí. Vamos a ampliar aquí un poco, así hacia arriba. Y ahora hacia abajo. Y dentro de esto vamos a poner, por ejemplo, un faro elíptico. Este otro quedaría allá muy lateralizado. Vamos a poner otro aquí, por ejemplo. Evolando un poco a la Mercedes. También una elipse con el eje desplazado. No queremos hacerlo igual tampoco. Pero bueno, vamos a hacer eso sí, dos elipses. De manera que uno tiene el eje en esta dirección y el otro en esta. Vamos a hacer que... ...el retrovisor sea integrado. Esto lo ponemos algo más vertical. Nos acercamos. Esto lo bajamos un poco, para que quede algo de habitáculo también por detrás. Aquí le ponemos un pequeño alerón. En vez de bajar así... Bueno, podemos bajar el faro en esa dirección. Y ahora hacer una elipse también que incrementa su eje mayor en esta dirección. En concordancia con el hueco correspondiente también a esta elipse. El eje mayor este de la elipse es perpendicular al eje de la rueda. Es el eje de la rueda por donde pasa el centro de la otra elipse trasera. Que no se ve. Pasa por aquí el eje sexto. Entonces el eje mayor de la elipse será perpendicular a ese eje de la rueda. Lo mismo aquí. O sea, no es la diagonal, sino que es una perpendicular por el punto medio al eje de la rueda. De manera que estas dos líneas del contorno del neumático siguen también esa dirección. Ahora podemos poner otra elipse interior. Desplazada. Y aquí lo mismo. Vamos a poner otra aquí. Si la desplazamos hacia aquí, es una forma cónica que está saliendo fuera. Vamos a ponerla un poco hacia aquí. Y aquí vamos a sacar un radio. Aquí otro. Y otro. Forma de pentágono. Y lo mismo aquí. Pues también en cualquier dirección una punta para esa estrella de mar. Por pensarlo así. Podemos inclinarlas un poco también. Es decir, el máximo oscuro ahí en el interior. Bueno, vamos a no profundizar más. Dejamos un poco aquí la zona cristalada. Y bueno. Vamos a redondear esto. Bueno, pues sí vamos a calcular. La posición del punto de vista. También el eje mayor de la elipse que envuelve aquí el hueco. Pues también en paralelo a la dirección de estrella que es ortogonal al eje también. Siempre y cuando sea circunferencia. Si no es circunferencia, pues no. Lo que vamos a hacer aquí, más o menos en paralelo. Y luego abriendo un poco aquí. Y facilitando la entrada en la rueda del aire. Bueno, por último le vamos a dar aquí el grosor. Cerrar un poco aquí esto. Un poco negro. Aquí a lo mejor se afila un poco. Se hace demasiado excéntrica. Y debe ser más achatada. Lo mismo aquí. Bueno, por último decíamos calcular el punto de vista. Entonces, en síntesis, para que no nos perturben los detalles, tenemos un coche. Son dos cajas. Entonces, busquemos un cuadrado. Es lo que se llama una restitución. Entonces aquí hay un cuadrado y aquí hay otro cuadrado. Ya que las ruedas se pueden inscribir en cuadrados. Ya que son circunferencias. No hay por aquí clarísimamente ningún cuadrado más. Sabemos también que, por ejemplo, la línea de esta dirección del coche, la longitudinal y la transversal, forman 90 grados. Eso quiere decir que como en una semicircunferencia, siempre todos estos ángulos son de 90. Entonces querrá decir que esta línea y esta, y otra horizontal por aquí, ya que esto sí está bien diseñado, aunque por la amortiguación suele estar más elevado aquí detrás. Tenemos que buscar dos líneas en paralelo. Para hacerlo con precisión, pues las dos tangentes a las ruedas, en la base y en la parte superior. Entonces ya podemos decir, tenemos cualquier coche, siempre, la parte frontal y la parte de las ruedas, son tales que se cortan en un punto. Y dos puntos que estén a la misma altura, y aquí dos puntos que se proyectan también a la misma altura, siguen en otra dirección. Ambas forman 90, por tanto el punto de vista está aquí. Y por último, como sabemos que en una perspectiva también, si tenemos un cuadrado, por ejemplo donde se inscribe una circunferencia, etc., pues esta es una línea a 45 grados, pues necesariamente esta será una línea a 45 grados. Y sabemos también que esta distancia nos define desde P hasta F, o el punto de medida, así que preferimos llamarlo así, nos define la distancia real que hay al punto de vista, es esta. Bueno, por tanto, aquí tenemos el cuadrado, aquí tenemos el horizonte nuevo, y aquí tenemos la fuga. En consecuencia, esta es la distancia que queda sobre este arco. Hacemos centro aquí, hacemos un arco, y tenemos ya el punto de vista. Por tanto, al girar esto, ya tenemos que, este es el punto de vista para este automóvil. Bueno, ese es el fundamento para esta geometría. Y bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, pues démosle un poco unos tonos. Entonces vamos a darle aquí un poco de oscuro. Y aquí, pues por ejemplo, también un poco de oscuro. Bueno, a ver que tenemos esto, le damos, podemos darle aquí, que llega poca luz. Y también aquí en el entrante, y bueno, en algún fragmento más, que bueno, ya no vamos a hacer mucho más. Aquí, por ejemplo, algún entrante también. Y podríamos pensar, por ejemplo, en un oscuro por aquí, rápido difuminar y ya está. Y lo mismo, todo por aquí. También por aquí. También por aquí. Y todo por aquí. Fundimos un poco de degradado, de oscuro a claro. Y lo mismo por aquí. Y lo mismo, pues por aquí, por ejemplo. Tenemos también algo de oscuro por aquí. Vamos aquí, algo para... Y aquí, más oscuro. Bueno, es simplemente un bocetillo. Y ahora podemos fundir. Lo mismo por aquí. Vamos aquí. Aquí, por ejemplo. Esto no es más que un papel doblado, un difumino Que cuanto más lijado esté, más finos hacen los degradados Entonces, bueno, una técnica así con papel cualquiera Venden los difuminos, lo que sí, para ablandarlos hay que martillarlos durante un tiempo Y después de martillarlos, pues se consigue que hagan mejores degradados Aquí también vamos a hacer de oscuro a claro hacia aquí Y como hay mucho contraste de estos tonos, entonces Lo que vamos a ver es coger un poco el rotulador y darle unos toques Ya para que no se vea tan... Vamos a ver, por ejemplo, aquí Vamos a ver... Ok, un toque de des... Y ya para concluir, pues unos tonos Vamos a ver... 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 Y ya está. 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 Y ya está.